Así estaban anoche en puntos de la montaña palentina como en menaza seguía nevando a últimas horas de la jornada también en el norte de Burgos con estas débiles nevadas sin embargo a cotas muy bajas. Y es que las temperaturas siguen siendo muy frías hoy hemos llegado a registrar 11 grados negativos en Sanabria tres menos que los que registrábamos ayer en muchos puntos de Castilla y León hemos llegado a alcanzar esos 10 grados negativos en puntos de León también de Soria de Burgos en el entorno de la Sierra de la Demanda en el puerto del Pico en Ávila sin duda ambiente muy frío y con temperaturas tan bajas las máximas con esa bolsa de aire más frío de frío continental pues les cuesta recuperarse. Hoy volveremos a quedarnos con valores bajos en torno a los 5 grados de temperatura máxima 5 o 6 tenemos más nubes que van llegando especialmente por el norte nos llegan desde el Cantábrico nubes de tipo bajo que van cubriendo el cielo nos dejan nubes y claros más hacia el sur pero a últimas horas ya van a ir llegando también a las provincias más al sur de Castilla y León. Y también tenemos el radar con esas precipitaciones débiles y dispersas que sobre todo se van animando por puntos de la provincia de Palencia y aunque aquí no se aprecia con el radar del País Vasco sí en las merindades siguen dando de forma dispersa se siguen dando esas precipitaciones esas nevadas débiles que también llegan a puntos sobre todo del sistema ibérico en la cara norte de la provincia de Burgos y también de Soria. Tenemos esa borrasca en el Mediterráneo que sigue girando nos envía esa nubosidad por el Cantábrico sobre todo de tipo bajo como decimos y sobre todo nos deja más cubierto el este de Castilla y León pero poco a poco ya van llegando esas nubes a puntos del oeste a la provincia de Zamora también y a la provincia de Salamanca especialmente al norte. La precipitación acumulada prevista sigue concentrándose hoy como vemos en el norte de Castilla y León no tan al este como la teníamos ayer la provincia de Soria tan solo afectará al sistema ibérico y vean que también de forma muy débil al sistema central esperamos esos acumulados en el norte de las merindades en el norte de Burgos de Palencia también en Riaño donde se dan de forma muy débil. Y como las temperaturas siguen siendo muy frías con uno o dos grados positivos en algunos puntos de estas zonas son en forma de nieve con esos acumulados que podrían estar en torno a los 2, 3 o 4 centímetros durante la jornada de hoy aunque durante la madrugada irá a más. Fíjense que esas rachas de viento especialmente en el este y también en las zonas montañosas ese viento de componente norte va a ir a menos durante la tarde y para mañana ya esperamos que ese viento sea totalmente flojo ya no será tan intenso. Las temperaturas máximas hoy dan un ligero respiro especialmente donde ayer fueron muy frías en la provincia de Soria fíjense en esos colores naranjas hacia el este de esta provincia tendremos esas temperaturas hacia el Moncayo algo más elevadas también hacia Medinaceli podrían ser 4 grados más elevadas que las que teníamos ayer en el resto entre 1 y 3 grados más aunque en Salamanca y en Zamora con ambiente más tranquilo ayer y temperaturas más elevadas se quedarán igual. Aún así ambiente frío y las nevadas se van a seguir dando tenemos ese aviso hasta últimas horas de la jornada especialmente en el sistema ibérico como ven en Burgos en Soria y también en todo el norte de la provincia de Burgos para mañana cambian los avisos hacia el noroeste. Hoy continuaremos con esos intervalos nubosos esas nubes de tipo bajo especialmente en el este pero también vemos que van a ir llegando hacia Zamora y Salamanca con esas temperaturas frías todavía 2 grados de temperatura máxima en Segovia 3 en Ávila hoy subirán ligeramente en Soria se quedarán con 5 grados positivos pero 3 tan solo en Burgos con esas nevadas débiles que se siguen dando especialmente en el norte de la comunidad. Para mañana seguimos con ambiente inestable especialmente en el Cantábrico con esas precipitaciones en forma de nieve que van a afectar especialmente a la provincia de León pero también llegarán a puntos de la provincia de Zamora ambiente más soleado en el sur con algunas precipitaciones todavía en las islas Baleares y también en el Golfo de Valencia en el resto intervalos nubosos y fíjense que esas temperaturas siguen siendo frías. Estaremos entre los 4 y los 6 grados positivos en la meseta norte sobre los 8 o 10 en la meseta sur y esas heladas que se siguen dando 10 grados negativos se podrían dar en puntos de la provincia de Huesca mañana. Las temperaturas en Castilla y León seguirán siendo frías fíjense que estarán entre los 3 y los 6 grados positivos mañana 7 se podrían alcanzar en Salamanca con esas heladas en torno a los 3-6 grados negativos volvemos a tener avisos por temperaturas mínimas para mañana y sobre todo esas precipitaciones en forma de nieve desde media mañana aproximadamente ya entrarán por el norte por el noroeste sobre todo en León, Enriaño, Ponferrada irán bajando del Bierzo hacia Sanabria que también llegarán a otros puntos de Zamora. A últimas horas se podrían dar en puntos del sur de Zamora, últimas horas de la jornada no las esperamos en la provincia de Salamanca, en el resto sobre todo nubes bajas durante casi toda la jornada. Lo vemos por provincias, vemos que en León entrará esa nubosidad que nos dejará el cielo más cubierto, con esas precipitaciones en forma de nieve serán débiles, pero se esperan en toda la provincia con esas temperaturas y ese ambiente frío, las máximas estarán en torno a los 8-9 grados en el Bierzo, pero fíjense que nos vamos a quedar también con valores bajos en el resto, 3 grados en Riaño, 6 en Astorga o 5 en León y también esas heladas que van a continuar dándose entre los 6 y los 10 grados negativos. También tendremos esa nubosidad en las merindades con precipitaciones muy débiles, se irán extendiendo, las esperamos más hacia el noroeste, pero irán llegando también a puntos de la montaña Palentina y también de las merindades, especialmente hacia la cordillera Cantábrica. Hacia el sur también podrían llegar a puntos de Palencia sobre todo y fíjense que las temperaturas van a seguir siendo frías, entre 3 y 6 grados positivos en el Valle de Mena y las mínimas podrían llegar a los 7 grados negativos en Cervera de Pisuerga, con 4 nos quedaremos en Burgos, con 4 negativos. En Soria y en Segovia ambiente algo más nuboso, especialmente hacia el sistema ibérico, hacia el sur algunas nubes bajas, sobre todo a primeras horas durante el día se irá disipando y también en Segovia esperamos algunas precipitaciones débiles en el sistema central, se podrían dar pero la probabilidad es menor. Las temperaturas aquí muy frías, fíjense en el real sitio de San Ildefonso, nos quedaremos con 0 grados, con 1 en San Pedro, Manrique, en Soria con 5 y en Segovia con 3, con esas heladas nuevamente entre los 3 y los 6-7 grados negativos. En Ávila y en Salamanca ambiente más soleado hacia el sur, irán llegando esos intervalos nubosos, especialmente hacia la meseta, no esperamos precipitaciones aquí y fíjense que las temperaturas estarán en torno al grado positivo en las navas del Marqués y los 8 o 10 que podrían registrarse en puntos de Ciudad Rodrigo o Vitigudino. Las heladas también en puntos de la meseta, las esperamos nuevamente, podrían llegar a 6 grados negativos. En Valladolid y en Zamora intervalos nubosos, especialmente nubes bajas por la mañana, sobre todo en Valladolid, hacia tierra de campos también, en la provincia de Zamora, con esas precipitaciones que irán llegando especialmente hacia media mañana, sobre todo hacia el norte de Zamora y se irán extendiendo a últimas horas, podrían llegar a puntos del sur, como por ejemplo hacia Sayago o Fuentesauco, con esas temperaturas que estarán entre los 6-7 grados positivos que podríamos alcanzar en Sanabria, en tierra de campos nos quedaremos con 4, y esas heladas que volverían a estar entre los 2 y los 7-8 grados negativos. El jueves esperamos nubosidad, especialmente en el nordeste, en el sistema ibérico, en las merindades, algunas precipitaciones pero muy débiles, en el resto, sobre todo bancos de nieblas, que podrían ser engelantes por esas temperaturas que siguen siendo frías, aún así van a ir recuperándose, pero fíjense en las mínimas que van a seguir registrando esas heladas en la meseta, sobre todo en torno a los 6 grados negativos. Para el viernes, ambiente más soleado, aunque hacia el nordeste continuará ese flujo, aunque con viento flojo, con bastante nubosidad aquí, las temperaturas seguirán similares, aunque podríamos acercarnos a esos 10 grados de temperatura máxima y alcanzarlos en Zamora o en Salamanca, y esas heladas, fíjense, que aquí serían menos importantes, menos significativas. Repasamos nuestra cuenta de Twitter, también nuestro correo electrónico, arrobaTiempoCiltv o el tiempo arrobaRTVCilt.es para que nos envíen sus fotos o vídeos. Y hoy empezamos con la bonita imagen que nos llegaba desde, fíjense, desde Palencia, desde la montaña Palentina, desde Cardaño de abajo. Marco Antonio Rojo nos enviaba esta espectacular vista con toda la superficie del agua congelada y, sin embargo, intervalos nubosos decorando las cimas de las montañas. Continuamos con esa nubosidad de tipo bajo que se forma en las zonas orográficas. Nos la enviaba desde Ponferrada en León Jesús. Estas nubes se forman en los fondos de valle. Y también en la siguiente imagen podemos ver esa nubosidad sobre la Sierra de Guadarrama y, sobre todo, ese frío que se registraba en Balsaín, en Segovia, enviada por Alberto Herrero. Nos despedimos con estas imágenes desde las merindades, en el norte de Burgos, cedidas por Iberdrola. Se ven a personal, a personas del equipo de la Federación Cántabra, practicando en estos espesores de nieve que se han registrado tan importantes en esta zona. Nos despedimos con la luna creciente que captaba Ana María Herrero desde Cantalpino, en Salamanca. Pasen buena tarde, les veo después. Gracias.